Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Three Houses Estamos a 31, el 8 de lunas de las lluvias Y nos toca una misión, una misión contra los rebeldes Y vamos a ver esa... ¿A dónde nos mandan? A la norte Torre Conan La herencia de los Gautier El hijo de ese helado de la casa de Gautier ha robado la reliquia de los héroes de su familia Y está sembrando el caos con un grupo de bandidos La iglesia encarga a los estudiantes que acaben con ellos y restauren la paz Así que vamos a esta misión, nivel recomendado al 9 Tengo esas misiones opcionales y esa petición Pero primero vamos a la misión fuerte Quiero controlarse Vamos a grabar antes Este archivo 4 8 horas 50 La herencia de los Gautier Nubes blancas, capítulo 5 La torre de la tormenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la posición en que se sitúan. Comercios. Armería. Ya hemos dicho a Petra, a Petra le vamos a poner una espada de hierro. Esta es la posición en donde se le ha puesto. Esta es la verdad. Debe ameritar. Contratar. A ver, Bailes tiene, Atelgar también, Cooper también, Ferdinand también. Vamos a meter a Kaspar. La Petra. Ah, porque los otros nos van a quedar más a la retaguardia. Puchadas imperiales. Aparte si le sube el mando también. Voy a ir con esto. Voy a ir con esto al combate. Vamos a guardar. Aquí mismo. Espero que sea suficiente. Reto al comandante. Lo mismo, siempre Adelgar y Bailes no pueden caer. Vamos a guardar. Aquí me ven. Vamos a dar la cara. Ya está Bailes. Vamos a equipar la espada de hierro. Vamos a ir con la espada de la creación. Me interesa reservarla. No hay turnos, así que bueno. Vamos a poner a Petra también por delante. Esos son los chetados de alguna manera. Dorotea también la tenemos aquí. Me interesa. Y bueno... a... 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 Vamos. Ahí viene. Muy bien, Adelgar. No hay que perderte. Vamos a ir con el otro. ¡Esto es mi fuerza! ¡Vamos a salvarme! Un poco de espiral, ¿no? Un poco de enemigo, ¿no? Este que está aquí escondido... El pícaro este... Me pinta de jodido... Y este de aquí cubre el cofre este... Vale, es 28... Ahí vamos a mandar a... A Ferdinand con... Con Petra... Puede ser... Ah... Caspar... Al frente... A Botea también... Y... Ah, me queda... La jefa... Oh, que vienen enemigos por detrás... Y... Y... ¿No? Pues sea, a mí es demasiado fácil esto, ¿no? La caspa se va con Ferdinand... Y serán los que... Protejan la retaguardia... ¡Uy! ¿Quieres decir que desde aquí me pueden atacar? No creo que ven... No creo que ven... Pues acaso... Así, aprovechando que están un poco elevados... Poden hacer alguna... Alguna pirula, tío... Que proteja a ese que sale agregado, ¿no? Ahí viene... ¡Pedale! Ahí está, tío, si está ese tío... De lujo... ¡Pedale! No lo voy a avanzar tanto... Porque el enemigo este es capaz de venir a poner... Voy a hacer una fila aquí de... De los tres... No tengo más que protegerlos... Pero en realidad son cuatro... Son cuatro personajes que están un poco... Más por debajo de lo normal de los otros... Vemos que tendrían... A Baileth... Lulgar y Ferdinand... Después estarían... Caspar y Petra... Y después el resto... No ha hecho nada... ¡Pedale! 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 Muy bien, con este tío con el Jitbear aquí detrás, yo creo que puedo estar tranquilo. Supongo que a alguno se le escapará. Me había contado con los arqueros, eh. ¡Ah! ¡Ah! Espera, 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 espérate, que esto se puede poner bonito, bonito. Tiene 6 cuadrotea. Tiene 6 cuadrotea. Listo, Ferdinand, y listo. Tiene el cofre. ¡Caspar! Espera, espera, espera. Que desde aquí me dan. Vamos a ver. Espera, espera, espera. ¡Cállate, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, creo que me he equivocado. ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! Y el otro también. Muy bien. Ah, van a ir avanzando ellos, en el círculo. Hay un caballero ahí. ¡Gracias! No hay nada que hacer, no me falles. No hay nada que hacer de reto, no me falles. ¡Dios mío! ¿No hay lugar donde? ¡No hay gracias para que hagamos! No, 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 no. Alcance tiene Kaspar para arriba Petra para arriba La Dotea no llega ahí a atacar Tienen dos más Tiene el arquero, va bien la reta Espera bien al cofre Oh yeah Nos voy a usar de reserva Kaspar y Petra Porque Ferdinand está saliendo del cofre Y vienen estos dos de aquí No creo que Ferdinand se quede en solitario con ellos Y el Delgar está avanzando demasiado Espero que Bailet Lo pueda hacer un poquito de apoyo ¿Qué dices? Hostia, qué perra Estaba demasiado sencillo Estos tienen botina Y este sigue avanzando Perdón Voy a usar la Dotea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien jugar. Vamos a rescatar a Ferdinand ahí, eh. Me interesa llamarle la atención de estar lo más cerca posible de mi equipo, ¿vale? Es decir, lo voy a dejar ahí. A este lo voy a machacar. O sea, aparece otro tío, ¿qué dices? Considero que esto es pasarse un poco, ¿no? Bueno, me están rodeando bien, tío. Tengo tres enemigos, me vienen otros dos por detrás y cinco por delante, tío. No, 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 no. Es que no se carga nada, bailes, tío. ¿Qué te está pasando? O sea, está destacando con toda la chavala esa, ¿eh? Tío. 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 ¡Suscríbete! 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 espada y hacha. Estos dos llevan espada. Están aprendiendo a defenderse muy bien estos. El tope la marca es Ferdinand. Vale. Gracias. Fundamental. Dice también se está ganando el pan. Espada. Toma. Dice. 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 Una pasión. Una pasión. Una pasión. Una pasión que quiero. 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 Venga, chavales. Os toca. Una pasión que quiero. 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 ¡Oh no! Qué cagada, tiene que controlar el tío de uno, ¿no? Va a aparecer dos por detrás. Ah, derroteaba. ¡Olé! ¿Cómo puede un caballero? Voy a encontrar un arquero, tío. No puedo, pero... Ah... No, no, no. No puedo, pero no puedo, ¿no? Vamos a ver el equipo B que se me está quedando atrás y no me mola nada. Vamos a Petra muy lejos tampoco. Los tres juntos. Super importante. El enemigo no ha hecho ningún movimiento. Cardinal, Kaspar y Petra. Tiene importancia de no dejar a ninguno tirado. Uno, dos y enemigo final. Este está aquí aparcado. Nivel nueve tiene. ¿Y este qué nivel tiene? Nivel 11, Miklar. Ese es el hermano, ¿no? Desde aquí le doy a este. ¿Y con ella? Es un arquero. No, 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 no. A ver el alcance. A tope todos. Por si acaso no queremos sustos como en la anterior partida. No, no, no. Tornan ellas. No, no, no. 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 No, 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 no. Ahí va a ir el caballero de Tidbear este. Por fin hace algo. ¿Me va a aparecer o qué? Nada más tarde. No apostáis, sé que el last de la partida es la de Nardetta. ¡Va a ir a por él! Si vais a por él, Petra va a ayudarle. Bueno, ellos dos, a Kaspar lo mandamos pa'lante. Y casi pasa el turno. Yo creo que llegué. O sea, van a llegar ellos antes. Van a llegar el Tilder antes, que quiero decir. Los soldados de Edelgar están jodidos. Están rojos. A ver... A ver... Están rangos. Restar la punta de vida que la turno aumenta, si hay que decir que este tío no me va a atacar afuera de ahí, tiene una lanza, pero no me va a atacar afuera de esto. Lo preocupante es que el tontolaba del Gilbert este, no tiene otro nombre, lo que ha hecho es mover a la unidad esa, y espero que el pavo este ahora no se ha movado por el tablero. Esa es una tontería de tener a estos dos tíos aquí, porque estos van a volver a su, si el pavo se se han protegido también de... Se están moviendo. Quó, nada. O 발. ¡Suscríbete! Llegaron a la fiesta, yo creo que no, ¿eh? Otro turno y le pego el ataque al midclan este. Me va por mí. No le quita nada. ¡Suscríbete! 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 Necesito a estos dos, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 No, eh... les hardback viene aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Contando que esos dos quiten la vida al enemigo lo que dicen, ya estaría. Pero puede entender como, por ejemplo, Bernardeta no quitaría nada. Vamos a hablar de atacar con Bernardeta. ¡Pierde vida! ¡Gracias! 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 ¡Luzanica! ¡Luzanica! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡No!